Aquí está bien. Aquí está bien. Mmm, que tu amiga tiene tres hijos, estudia en la universidad y vive en un apartamento sumamente caro. No trabaja. Y tiene un marido de 83 años y dice ella que está... ...el viejo ese. Mmm. Muy bonito, mi amor, muy bonito. Ah, te comiste la masa, te come los huesos, güerito.